El día de hoy conoceremos la historia de la poblana Úrsula Legaria, una triatleta profesional que ha puesto el nombre de México en alto. Yo empecé, bueno desde pequeña hacía ejercicio, nadaba, hacía gimnasia, jugaba tenis, pero pues no tanto como de competencia y aproximadamente hace 10 años fue que empecé ya a entrenar un poco más en serio triatlón y en 2015 es cuando hago mi primer Ironman en Cozumel y pues a partir de ahí ya fue que me incursioné en esto. Fue una persona muy importante para ella la que le contagió el gusto y pasión por el triatlón. Empezó mi novio a competir en triatlón, entonces yo lo iba a ver y me encantaba, o sea me encantaba y cada vez que estaba ahí decía yo quiero hacer uno, yo quiero estar ahí hasta que pues ya así una vez que lo acompañé a uno dije no ya el próximo lo hago yo y ya fui y conseguí una bici y todo y empecé a entrenar y ya desde ahí me fascinó, o sea desde que lo veía toda la vibra y la adrenalina que se veía, me encantó. Pero específicamente, ¿qué conlleva hacer un triatlón? En triatlón lo que haces es nadas, haces un segmento de bici y corres, normalmente yo hago larga distancia o lo que se conoce como Ironman que son 3,800 km nadando, generalmente es en agua abierta, posteriormente viene el segmento del ciclismo que son 180 km y terminas corriendo un maratón que son 42 km. Úrsula vivió una increíble experiencia en Hawái en donde representó a México y además rompió un récord. Acabo de ir el pasado 14 de octubre al mundial de Ironman que lo hacen cada año en Kona, Hawái. Fue una experiencia la verdad es que increíble, es la tercera vez que tengo la oportunidad de poder ir a competir y bueno la clasificación la obtuve el año pasado en el Ironman de Cozumel aquí en México. La verdad es que una experiencia increíble porque pues aparte logré podio en quinto lugar y nuevo récord de tiempo mexicana, entonces pues muy muy contenta y satisfecha con el resultado. Practicar triatlón es una actividad que te cambia el panorama pues te da la oportunidad de vivir nuevas experiencias. La verdad algo bien padre, bien bonito porque no solamente es la satisfacción que tienes como atleta y como persona de ir alcanzando tus metas, sino que también te da la oportunidad de conocer mucha gente, de hacer muy buenos amigos y de conocer lugares muy padres. Bien dicen que el triatlón se compite solo porque nada más pues en la competencia estás tú, pero se entrena en equipo, siempre por lo general se entrena en equipo y haces muy bonitas amistades. Sin duda sentir el apoyo de toda su familia y amigos es lo que más le inspira a seguir adelante para cumplir sus objetivos. La verdad el apoyo y toda la muestra de cariño de la gente, de amigos, de mi equipo es súper motivador, ahorita que estuve allá en la competencia todos pasaban por mi cabeza cuando estaba ahí y yo decía, híjole sin ese apoyo, sin esas palabras, esos mensajes que todos me estuvieron escribiendo, pues definitivamente no sería lo mismo, ellos son como el motor, a lo mejor nada más estoy yo allá físicamente, pero pues sí se siente todo ese cariño de la gente. Pero, ¿qué sigue para Úrsula Legaria? Quiero el próximo año hacer igual un par de competencias y buscar nuevamente la clasificación y pues por supuesto buscar un mejor lugar. Por supuesto comparte un mensaje para que todas y todos se animen a practicar algún deporte. Que se animen a intentarlo, que practiquen algún deporte, que la verdad es que lo hagan con gusto, que hagan algo que les apasiona y pues que no se den por vencidos, que si tienen alguna meta, algún objetivo, que no haya algo o alguien que les impida llegar a él, que siempre luchen y pues mucha disciplina y paciencia. Úrsula Legaria es un ejemplo de perseverancia y éxito y que sin duda su trayectoria marcará a más de uno en su camino. Con imágenes de Diego Nava para Noti 13 Deportes, Analy Rodríguez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!